Macropina microstoma Macropina microstoma es el nombre de uno de los peces más misteriosos y sorprendentes del mundo. Su particularidad es que tiene la cabeza transparente frente al resto del cuerpo que es opaco. Fue descubierto en el año 1939, pero las primeras imágenes de una especie vivo nos llegaron en el año 2004. Hasta entonces no se supo de su característica tan especial, ya que al sacar el pez del mar su cabeza transparente se descomponía. Analizando más al curioso animalillo, sabemos que los dos orificios oscuros que presenta sobre la boca son conductos olfativos, mientras que los ojos son las dos esferas de color verde que se ven dentro de su cráneo, que al ser transparente le sirven perfectamente para ver el exterior. Estos ojos son cilíndricos y tubulares y pueden moverse en todas las direcciones, mientras que el resto de ojos tubulares de otras especies marinas están fijos y anclados al cráneo. Finalmente también sabemos que vive entre los 600 y los 800 metros de profundidad. El mar como siempre sigue siendo capaz de sorprendernos con su belleza y sus misterios. El mar como siempre sigue siendo capaz de sorprendernos con su belleza y suscríbete. El mar como siempre sigue siendo capaz de sorprendernos con su belleza y suscríbete. El mar como siempre sigue siendo capaz de sorprendernos con su belleza y suscríbete.